¿Qué pasa con Rosario? Primero, explicitar la contundencia del paro. Yo vengo de la zona sur, pasando por diversos lugares y lo que hemos visto es que un paro total. Seguimos reivindicando que Rosario es una ciudad que se compromete con las decisiones que vamos tomando las organizaciones sindicales, sociales. Segundo lugar, lo que vos decís, está atravesado por todos los sectores del trabajo y la producción. Acá, este plan económico del gobierno nacional, no hay sector social, no hay sector público o privado que no se haya afectado. ¿Se espera que haya respuestas, que haya algún tipo de oído al reclamo de los sectores laborales? Creo que este es un gobierno bastante sordo, pero de todas maneras nosotros no podemos quedarnos adentro por la sordera del gobierno. No es necesario que todos creemos conciencia en nuestros conciudadanos, demostremos y hagamos ver que por fuera de los intereses partidarios de distintos sectores, la autonomía como trabajadores es estar reclamando por lo que nos quitan y por los derechos que tenemos para conseguir. Fundamentalmente, nosotros creemos que este modelo va a morir en la suya. Durante esta, acordate, en la quinta marcha y durante las otras no se nos ha respetado absolutamente nada. Pero creo que esto va a llevar adelante un cambio en las urnas, que es fundamental. Y apostamos a eso, de que este modelo termine justamente ahí, en las próximas elecciones. A pesar de la falta de transporte, el paro ha sido total en cuanto a la convocatoria a movilizarse. Muchísimos trabajadores, jubilados, movimientos sociales, vecinos, que están pidiendo que cambie esta política macroeconómica. No dependamos más del Fondo Monetario Internacional, que pensemos en la industria, en el trabajo, en la posibilidad de conseguir un trabajo digno, y por eso estamos en la calle. Yo creo que el movimiento obrero tiene que dar esta respuesta. Caso contrario, nos tratarán de escravizar y en algunos sectores pueden conseguirlo. Es ellos o nosotros. En el momento es la patria o la antipatria. El movimiento obrero representa la patria, representa el trabajo. Los trabajadores no se llevan la plata al extranjero. Los trabajadores no tienen, bajo ningún punto de vista, cuentas en otros bancos de ningún país. Los que se llevan la plata del extranjero, que es la plata del trabajo argentino, son los grandes empresarios que destruyen el país. ¡Gracias!